Música Los íntimos que presentaban los cóndores pues era, se veía que era algo mareo, un poco de mareo, puesto que ellos trataban de volar, de caminar y casi que ellos no podían mantener el equilibrio. Hay mucha gente que le ha tenido temor a los cóndores porque los ha afectado, en realidad los ha afectado mucho, entonces les tienen temor y hay mucha gente que no tiene el conocimiento pues opta de pronto por atacarlos también. Música